Hola, bienvenidas de vuelta. Empezamos la primera charla de la tarde, abriendo el último eje de las jornadas, que se llama Acción Feminismo del 99%. En la mesa conmigo están Josefina Martínez, historiadora por la Universidad de Rosario de Argentina, y periodista, además de coeditora de La Rosa Rosa, una biografía de Rosa Luxemburgo, y autora del nuevo libro de la colección Contextos, Revolucionarias. Por otro lado, Clara Serra, profesora de filosofía, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y exresponsable de Igualdad del Partido, autora de Leonas y Zorras, y del capítulo del libro Un Feminismo del 99%, también de la colección Contextos. Esto es una pequeña mesa casi de promo, de presentación de los libros de la colección de la revista. Si os parece, Clara, te doy la palabra para que nos hables del libro Coral de Un Feminismo del 99%. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a Contexto por invitarme a estas jornadas, que me parece que están saliendo increíbles, y por organizarlas, porque creo que es muy apropiado hacer unas jornadas para pensar cómo puede cambiar el mundo del feminismo, que creo que es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo, y pensarla y responderla, pues es ya, creo que, revolucionario. Bueno, más que hablar del libro, voy a hablar de por qué creo que es un libro necesario o por qué creo que preguntarnos por el feminismo del 99% es necesario. Yo pensaba que iba a decir, estaba pensando un poco desde mi experiencia de estos últimos años, estaba recordando, porque estaba viendo los datos del barómetro de contexto y los datos que estamos conociendo, y hoy hay muchas noticias diciendo que la mitad de la población española, de hecho el 46%, el 46% de los hombres en este país se declaran feministas. Y yo me estaba acordando, estaba echando la mirada atrás, a cuatro años atrás, cuando empezó a andar Podemos, que es el partido en el que yo llevo participando unos años, y parece increíble que solo hayan pasado cuatro años y que haya cambiado tanto todo, porque recuerdo cuando Podemos se ponía en marcha, bueno, en realidad no estaba tan claro que el feminismo fuera a ser una pieza clave de la política en aquel momento, y esto también es una crítica, bueno, al conjunto de la política, ¿no?, y de las prioridades políticas de aquel entonces, y también no solo a los partidos adversarios. No sé si recordaréis que, por ejemplo, Ciudadanos era un partido que cuando nace hace una apuesta clara por abanderar políticas machistas, poner en duda la violencia machista, poner en duda, bueno, el agravante penal por violencia machista, o sea, era una apuesta, porque básicamente pensaban que eso daba votos, quiero decir, que ese era también el contexto en el que hacían sus análisis. Y también, esto creo que es importante decirlo, muchas compañeras feministas de los partidos de izquierdas, pues teníamos que dar la pelea, porque se entendiera que esto iba a ser un, tenía que ser un eje central, ¿no? Y entonces, claro, comparando con 2014, inicio de Podemos, y ver estas noticias ahora, pues me parece increíble que hayamos avanzado tanto. Solo han pasado cuatro años, es verdad que muy intensos, con canas y arrugas por el camino, de muchas, pero creo que ha cambiado mucho nuestro país, que ha habido un feminismo muy potente en las instituciones. Antes estaba Ada Colau, hay muchas mujeres que han llegado a las instituciones y que han sido alcaldesas del cambio, o mujeres protagonistas de la política, que le han puesto cara desde las instituciones al feminismo, pero desde luego también un movimiento feminista súper potente, ¿no? El 7N, el 8 de marzo, todas las manifestaciones que hemos hecho contra la manada y las sentencias que, como sabéis, hemos conocido últimamente. Y creo que esto es una cosa que es un fenómeno mundial. También hace dos días veíamos el éxito de Alexandria Ocasio-Cortez en Nueva York, que es otra mujer que ha llegado a las instituciones como una intrusa y que nadie se esperaba, ¿no? Y que ha sido como una sorpresa. Es también una novedad que haya mujeres haciendo feminismo en instituciones más allá de nuestras fronteras y es también relevante la potencia del movimiento feminista más allá de nuestras fronteras. De hecho, si miramos al contexto internacional, vemos cosas muy preocupantes, como el auge de movimientos de ultraderecha, pues Trump, como Bolsonaro, como Salvini, como las ultraderechas en Europa. Y si miramos al contexto internacional, nos damos cuenta de que si hay un movimiento que está siendo un muro de contención o parece igualmente vivo, ¿no? Y se está manifestando en unos y en otros países, es fundamentalmente el feminismo, que es el movimiento social más potente que hay ahora mismo, ¿no? Hay una internacional reaccionaria y hay otro movimiento que, en realidad, son las mujeres las que han salido a la calle contra Trump, son las mujeres las que han salido a la calle contra Bolsonaro y las que han salido en Europa muchas veces. Y esto no es un conjunto como de coincidencias o de casualidades que resulta que en Brasil salen las mujeres y resulta que en Estados Unidos salen las mujeres y en España también. Esto es porque el feminismo en sí mismo tiene la llave de ser ahora mismo un proyecto de confrontación de los proyectos más reaccionarios, monstruosos y peligrosos que hay ahora mismo sobre la mesa en todo el globo. en todo el mundo y porque tiene la llave para ofrecer una alternativa y un proyecto de futuro, ¿no? Y creo que la clave es algo que está presente en este libro, la clave es algo que ha explicado muy bien Nancy Fraser, Nancy Fraser hace la introducción a este libro, y es que el feminismo tiene dos cosas fundamentales para ser tanto proyecto de futuro como muro de contención de lo más peligroso que tenemos ahora mismo en el contexto mundial. Por un lado, frente a los proyectos racistas y xenófobos y homófobos y fascistas que están en auge en el mundo, el feminismo tiene un compromiso de siempre con la defensa de los derechos civiles y de las libertades. Siempre lo ha estado. Porque a las mujeres siempre nos han arrebatado las libertades. Desde que nace el feminismo estamos reclamando nuestra libertad individual, nuestros derechos civiles y en ese sentido eso que Nancy Fraser llama el reconocimiento de las identidades. El feminismo está comprometido con el reconocimiento frente a esos proyectos fascistas o reaccionarios. Pero a la vez, el feminismo, la otra cara, también Nancy Fraser se dedica muy bien a explicarlo, tiene una alternativa a eso que Nancy Fraser llama en algunos artículos neoliberalismo progresista, que para ella representa a Hillary Clinton en Estados Unidos y que para ella representa ese proyecto que está siendo arrasado, que está siendo superado por precisamente los proyectos como el de Trump. Ese neoliberalismo progresista ha sido hegemónico durante mucho tiempo en Estados Unidos, en Europa, en el mundo y sin embargo no ha sabido convencer, está perdiendo su capacidad de persuasión a las mayorías y la gente está dejando de votar a gente como Hillary Clinton y de hecho mucha gente que votó a Hillary Clinton vota ahora a Trump. Claro, y ella se pregunta qué ha pasado para que ese proyecto de neoliberalismo progresista, al que va asociado un feminismo también para ella, haya hecho aguas. Y es que no ha sabido darle a la población certezas, seguridades, porque ha arrasado con lo que ella llama la redistribución. Y en ese sentido el feminismo tiene también una alternativa que construir a esos proyectos fracasados que están siendo sustituidos por la ultraderecha, que es un compromiso con la redistribución. Y de hecho la crisis en nuestro país lo muestra muy bien. La crisis en España en estos últimos años, y esto tiene todo que ver con que el feminismo sea el movimiento más potente, ha sido una crisis contra las mujeres. Y la injusta distribución de los recursos, la profunda desigualdad que ha lacerado nuestro país durante los últimos años ha golpeado especialmente a las mujeres. La privatización de la sanidad ha golpeado a las mujeres. El hecho de que la educación infantil sea inaccesible para muchísimas familias y una matrícula cueste 400 euros ha hecho que muchas mujeres dejen de trabajar a media jornada y que caiga sobre ellas el cuidado de la familia. El hecho de que nuestra Constitución se haya puesto al servicio de los poderosos y el 135 haya recortado nuestros derechos sociales ha hecho que no tengamos dinero para la dependencia y eso ha recaído en los hombros de las mujeres. El hecho de que en este país el derecho a la vivienda no esté garantizado ha hecho que muchas mujeres, por ejemplo, lideren el movimiento por la vivienda en este país, en la PA y en otros movimientos. Las pensiones, ¿a quién afecta fundamentalmente las pensiones? Las pensiones de miseria las sufren fundamentalmente las mujeres porque si tenemos una brecha de género, una brecha salarial en este país tenemos un abismo en las pensiones. Igualmente, ¿a quién afecta la precariedad laboral? ¿A quién afecta el recorte de los derechos laborales? Profundamente, mucho más a las mujeres. Y esto quiere decir que el feminismo no solamente es un movimiento que viene a decir que queremos derechos para las mujeres sino que pone en jaque el conjunto de las mayores injusticias que ahora mismo están en juego y tenemos que poner sobre la mesa. Y por tanto, las prioridades políticas no ya para las mujeres sino para el conjunto de la sociedad. Y esto quiere decir que el feminismo puede hacer sinergia con otros movimientos sociales, puede hacer sinergia con el movimiento de los pensionistas, puede hacer sinergia por el movimiento de defensa de la sanidad pública, etcétera. Esto es lo más interesante, que el feminismo no solo puede ser un feminismo del 99%, sino que tiene ahora mismo la capacidad de coser o de hilar y convertirse en un proyecto del 99%. Yo creo que esta es, digamos, un reto para las feministas pero para el conjunto de la izquierda. Y a veces creo que nosotros tenemos que seguir convenciendo a nuestros compañeros de izquierdas de que es ahora el feminismo un espacio privilegiado para hacer política. En este sentido, creo que el feminismo no es una pieza más en el tablero no es un asunto social más, es menos que nunca una cuestión sectorial es menos que nunca una cosa que esté esquinada y por eso me acuerdo de 2014 y de algunas de nosotras intentando convencer a nuestros compañeros dirigentes de partidos de izquierda de que era más que un pequeñito asunto escorado en una esquina. Creo que el feminismo es ahora mismo el tablero político o un tablero político desde el que articular las piezas que es un espacio en el que trazar alianzas y vincular demandas y tejer e hilar luchas y que es esta lógica del 99% el feminismo siempre ha sido solidario con otras luchas con la lucha antirracista, con la lucha LGTBI es esa sinergia que siempre ha estado en el ADN del feminismo lo que me parece que representa ahora mismo el espacio más interesante para hacer política. Así que bueno, creo que estos cuatro años hemos avanzado muchísimo creo que hemos hecho ya historia pero creo que ahora sobre todo tenemos una enorme responsabilidad las feministas y los feministas porque como digo creo que las posibilidades de consolidación del cambio en estos momentos, de asentar el cambio en este país y que no vuelva una reacción conservadora y no vuelva el Partido Popular a la Moncloa y no volvamos a nuestras casas sino que los ayuntamientos del cambio sigan dando pasos los consolidemos, las ciudades vuelvan a ser nuestras la constitución pueda cambiarse para blindar nuestros derechos etcétera, etcétera, etcétera pasan ahora por el feminismo y creo que este libro plantea cómo hacerlo plantea cómo construir ese feminismo del 99% que me parece pues la pregunta política más interesante que podemos hacernos ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias Clara supongo Josefina que tendrás también cosas que añadir si te parece responder y luego seguir el hilo que creo que es un buen hilo hacia el libro de Revolucionarias Hola, sí, bueno nada, en primer lugar gracias a Contexto por organizar jornadas como esta por hacer Contexto y por publicar libros también esta colección que están estos dos libros pero también hay otros que son muy interesantes entonces sobre el feminismo el 99% que es un tema que creo que ha estado como hilo en todas las jornadas desde ayer esta discusión esta imbricación del feminismo en la lucha contra todas las opresiones quería contar la historia de dos mujeres que dicen que este año descubrieron que se hicieron feministas entonces una de ellas se llama Aneris tiene 38 años llegó hace 10 años a España desde República Dominicana es una persona racializada de color que trabaja no en una sino en dos cadenas de comida rápida para que el salario alcance a fin de mes que combina estos dos trabajos con sus tareas de cuidado porque ya vive madre soltera tiene tres hijas y una nieta vive en un barrio pobre en el sur de Madrid y Aneris me contó que bueno estuvimos juntas el 8M y ella me contó que nunca como ese día había sentido tanta fuerza en la manifestación en la huelga del 8M y creo que esto es muy significativo y ella decía que se sentía feminista y que opinaba que el feminismo tenía que ser a la vez antirracista porque lo siente y anticapitalista porque es parte de su vida y ella no puede escindir ninguno de estos aspectos de su vida y de sus opresiones hay otra mujer que hace poco escribió en Facebook en las redes sociales que que se sentía feminista su nombre es Ana trabaja en un banco o más bien diríamos que es la lideresa de ese banco en 1914 en pleno auge de la crisis económica ganó nada más y nada menos que 8,5 millones de euros y su fondo de pensiones ya suma 40 millones de euros Ana se llama Botín y lidera el banco Santander y dice que hay que hacer un feminismo autosuficiente apolítico sin organizaciones colectivas y que en realidad se trata de que las mujeres tengan confianza en sí mismas trabajen duro incluso más que su jefe bueno ese es el feminismo del 1% es el feminismo que no queremos si se lo puede llamar feminismo ¿no? porque mientras Ana Botín celebraba esta semana la subida de sus acciones en la bolsa cuando el Tribunal Supremo anunciaba que tenían que seguir pagando los clientes Neris estaba en su casa con sus vecinas que habían sido desahuciadas por el Banco Santander bueno el feminismo de todas de la mayoría de las mujeres trabajadoras de las inmigrantes de las racializadas de las pobres etcétera es el feminismo por el que creo que tenemos que luchar y que creo que estamos discutiendo cómo fortalecer en ese sentido también cuando surge el debate del feminismo del 99% es justamente criticando ese feminismo neoliberal ese intento de apropiación del propio sistema de alguna pincelada feminista para lavarse la cara cuando en realidad se sigue condenando a la pobreza a la miseria y a la opresión a millones de mujeres desde ahí creo que bueno tenemos que plantearnos la necesidad de un feminismo que sea anticapitalista antirracista anticolonial como planteaba Lolita Chávez ayer y le agradezco este pañuelo que me ha prestado hoy el mío se lo regalé a Angela Davis hace unos días en Madrid y hoy ella me presta el suyo así que es un pañuelo internacionalista también la lucha por el derecho al aborto de las mujeres en Argentina entonces ese creo que es el feminismo que tenemos que construir y que hay que polemizar digamos con ese intento de apropiación de alguna pincelada feminista para lavarse la cara del capitalismo porque eso es peligroso hay que polemizar con ese intento de despolitizar el feminismo y hay que plantear que tiene que ser radicalmente de lucha contra este sistema de opresión y de explotaciones en ese sentido bueno ligarlo a lo del libro para ir avanzando Revolucionarias cuenta la historia de muchas mujeres que lucharon de distintas formas contra el sistema y contra las opresiones cuenta la historia de primero plantea la idea de que el feminismo está cruzado por la lucha de clases y por la lucha social desde sus orígenes que nace al calor de la revolución francesa cuando las primeras pioneras del pensamiento feminista cuestionaron que la razón ilustrada dejaba por fuera de la igualdad y de la fraternidad más de la mitad de la población que eran las mujeres de las mujeres después con el desarrollo con la introducción masiva de las mujeres al mundo laboral se empezó a cuestionar también que ese primer feminismo no tomaba en cuenta la situación específica de las mujeres trabajadoras y entonces Flora Tristán por ejemplo que era además mitad peruana mitad francesa planteó que las trabajadoras en Francia eran las últimas esclavas de la sociedad moderna y planteó que eran las proletarias de los proletarios que había que luchar a la vez contra la explotación de clase y contra las opresiones de género después estuvieron mujeres revolucionarias como Rosa Luxemburgo como Clara Zetkin bueno esa impulsó por primera vez el 8 de marzo como día internacional de las mujeres en un congreso de mujeres socialistas en 1910 pero también fueron mujeres las que estuvieron a la avanzada de la lucha contra la guerra imperialista contra la primera guerra y de hecho en el medio de la guerra en el medio de las dificultades las mujeres cruzaron las fronteras de forma clandestina para organizar un congreso internacional y plantear que había que enfrentar la guerra y esas ahí estuvieron Rosa Luxemburgo Clara Zetkin Alexandra Kolonta y muchas otras entonces las mujeres han sido a lo largo de la historia vanguardia en muchos procesos revolucionarios en la revolución rusa de hecho que empezó y esto a veces no se conoce un 8 de marzo en el día internacional de las mujeres cuando las huelgas de las fábricas textiles llamaron a la huelga fueron vanguardia en la comuna de París y ahí está la historia en el libro de Luis Michel que combatió las barricadas y llegó a ver barricadas formadas exclusivamente por mujeres en esa comuna de París que luchaba por los derechos igualitarios y por los derechos también de la clase trabajadora fueron las mujeres también las que estuvieron al avanzada por ejemplo de la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos contra el abolicionismo en el movimiento abolicionista y hubo mujeres negras que denunciaron la esclavitud y a la vez pelearon por el derecho al sufragio de todas las mujeres de las negras y de las blancas y en esto también cuestionaron algunas sufragistas que opinaban que había que separar los movimientos y luchar solo por el sufragio y dejar eso de la esclavitud para otro momento fueron las mujeres las que lucharon en los países latinoamericanos como Domitila Chungara aparecía por ahí su foto ahí está ella era una minera boliviana que enfrentó que organizó el comité de amas de casa de las mineras de Potosí en los campamentos mineros de siglo XX que enfrentaron masacres terribles del ejército como la masacre de la noche de San Juan y que le planteó a sus compañeras amas de casa que ellas también eran parte de la lucha del sindicato minero y de los trabajadores y se peleó con sus compañeros por esto porque ella decía todo el trabajo que hacemos en casa cuando lavamos cuando cocinamos cuando cuidamos a los hijos es dinero que se está ahorrando el patrón pero que lo necesita porque necesita que le hagamos el desayuno al minero todos los días para que vuelva al otro día a trabajar es decir que el trabajo reproductivo es necesario para el sistema y la reproducción del sistema capitalista y Domitila Chungara como muchas de estas mujeres sufrió la cárcel de hecho miraba el libro antes y de 12 11 pasaron grandes temporadas en la cárcel muchas de ellas sufrieron torturas Domitila Chungara fue torturada en la cárcel estando embarazada y perdió perdió su hijo por los golpes del ejército boliviano mujeres como Azucena Villaflor que este pañuelo se lo debemos en gran parte a ella Azucena Villaflor fue una de las fundadoras del movimiento de las madres de Plaza de Mayo y fue una de las primeras que cansada de recorrer pasillos gubernamentales y oficinas de obispos que le decían que no se podía hacer nada le planteó a otras madres con las que se cruzaba por ahí que fueran a la plaza y que había que protestar y se pusieron el pañuelo blanco para luchar por sus hijos y hoy las chicas las pibas en Argentina toman el pañuelo verde de la historia de las madres de Plaza de Mayo y ahí está Azucena entonces bueno en el libro también está la historia de Angela Davis de por qué fue ella en los años 70 la más buscada por el FBI una lucha que combinaba obviamente la lucha contra el racismo carcelario contra el imperialismo contra el capitalismo como lo dijo hace unos días también en Madrid están bueno muchas mujeres y seguramente sin duda faltan muchas otras ¿no? alguien podría decir faltan muchas luchadoras españolas sin embargo hay una española pero que es una migrante que se fue en el 900 a Argentina cuando había mucha miseria aquí y los migrantes se iban eran los españoles que se iban a otros lados Juana Rouco Vuela una anarquista que fundó un periódico todo de mujeres está también Mika Echeverre que hizo el viaje al revés vino fue de Argentina a España llegó el 18 de julio de 1936 a Madrid y se encontró ¿saben con qué? y empezó a recorrer empezó a recorrer los locales de los sindicatos y de las organizaciones obreras para pedir armas porque ella también quería luchar contra el golpe fascista y así se convirtió Mika Echeverre en una de las pocas capitanas de milicia en la guerra civil española junto con muchas otras milicianas que combatieron ¿no? en ese frente bueno son historias de mujeres luchadoras revolucionarias rebeldes indómitas locas raras ¿no? insumisas que creo que son parte de nuestra historia nuestras ancestras como decía Lolita ayer y que es importante recuperarlas para saber que no partimos de cero para sentirnos más fuertes porque este movimiento no empieza hoy aunque hoy tiene una dinámica enorme y hay nuevas generaciones que lo alimentan pero este movimiento de mujeres de trabajadoras de inmigrantes de lucha contra la esclavitud contra las opresiones sexuales etcétera tiene una fuerte historia y rescatarla y aprender de ellas nos hace más fuertes a nosotras entonces bueno creo que ese es un poco el espíritu del libro gracias Josefina no sé si tenéis preguntas si queréis apuntarlas y y pasársela a las azafatas y azafatos que veo por allí si no mientras os recuerdo que gracias que podéis comprar los dos libros de los que hemos hablado en la en la entrada del auditorio y antes de las preguntas digo algo que no me quiero olvidar en el libro hay un trabajo hermoso de doce ilustradoras que algo habrán visto que lo convierten en algo más que lo que era inicialmente y bueno lo recomiendo especialmente también por eso tenemos por aquí una pregunta para Josefina que dice si no queremos caer en el feminismo del 1% individualista al estilo Ana y no queremos caer en la crueldad de la manada cultura perdón es que no leo muy bien de la manada cultura ni queremos usar perdón entidades no para asumir el perdonarme no sé si la persona que ha hecho la pregunta me quiere ayudar un poco eludir para evitar asumir responsabilidades individuales para evitar asumir responsabilidades individuales que otras opciones para ejercer el feminismo a ver si entendimos la pregunta estaba complicado de leer pero entiendo que es que cómo construir un feminismo que sea alternativa a ese feminismo del 1% entonces me parece que 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 hay que ver que si si el racismo la opresión de género la la opresión patriarcal el colonialismo y el capitalismo la explotación capitalista están profundamente imbrincadas como veíamos en muchas intervenciones que han hecho compañeras todos estos días iba a decir porque parecen días de debate en estas sesiones entonces la lucha tiene que tomar en cuenta y el feminismo tiene que tomar en cuenta todos esos frentes no como esferas separadas sino al mismo tiempo y esto creo que es importante no somos un día feministas otro día migrantes otro día trabajadoras y en ámbitos diferentes somos somos muchas somos millones las mujeres que estamos en esa condición que sufrimos al mismo tiempo la explotación capitalista en los trabajos la opresión patriarcal en los trabajos en la casa en la calle y en todos los lugares el racismo en todos lados etcétera 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 entonces la lucha tiene que ser común porque creo que si el feminismo es anticapital como dijo Angela Davis el capitalismo tiene que ser antirracista y anticapitalista o no tiene sentido o si no no tiene sentido para estas millones de mujeres por lo menos y reafirmar algo que decían las compañeras también en estas otras charlas para poder dar respuesta a la mayoría al universal para poder pelear por la emancipación profunda de la mayoría de la sociedad hay que ponerse o intentar ponerse en los ojos de los sectores más oprimidos de aquellas que sufren doble o triple o cuatro veces todas las opresiones porque solo así podemos ponernos en un punto de vista que nos permita luchar por una emancipación general de toda la humanidad y creo que eso es pensando también en construir una sociedad que no sea esta sociedad capitalista basada donde un puñado de parásitos sociales se apropian del trabajo de millones en los lugares de trabajo y el trabajo no reconocido en los hogares para eso hay que construir un nuevo sujeto transformador que agrupe todas estas opresiones y que también se plantee voy a decir una frase que puede sonar antigua pero yo creo que es muy moderna que hay que expropiar a los expropiadores porque ellos nos expropian el trabajo la vida nos expropian todo y hay que expropiarlos a ellos bueno nos han llegado un montón de preguntas no vamos a tener tiempo creo para responder a todas pero vamos a intentar responder a la mayoría de ellas aquí había una para Clara que decía no os preocupa que esta moda del feminismo vacíe el contenido esencial y que empresas partidos políticos se suban al carro feminista y hagan un flaco favor a la lucha de muchas mujeres durante décadas o por el contrario creéis que todo el feminismo vale y suma si Clara quieres pues gracias por la pregunta es una pregunta muy complicada yo creo que sí que nos tiene que preocupar efectivamente que haya una despolitización o vaciamiento de las luchas si hay una cooptación de esas luchas por parte del poder yo creo que eso siempre nos tiene que preocupar y es un riesgo que está ahí y es verdad también que es una pregunta yo creo que nos hemos hecho últimamente cuando hemos visto que el feminismo iba avanzando y de repente lo empezábamos a encontrar en lugares inesperados por ejemplo en una camiseta de H&M o en una camiseta de Zara o en un letrero en un concierto de Beyoncé os acordáis hace unos años que de repente salió con un letrero luminoso enorme que ponía feminist o verlo en Ana Botín o ver al Partido Popular no sé si os acordáis después del 8 de marzo se pusieron un pin morado para mí eso no ha habido nada tan increíble en todos los años que llevo haciendo política no he visto nada más surrealista que eso y Ciudadanos que había criticado la huelga del 8 de marzo os acordáis pues de repente al día siguiente salió Rivera diciendo que él era el líder del movimiento feminista transversal y claro yo creo que cuando vemos eso nos pasa una cosa por un lado pues claro nos puede entrar la rabia y el enfado y decir bueno este es el colmo ya pero yo creo que a veces deberíamos ver esto con cierta satisfacción y como el resultado de nuestro éxito porque que el Partido Popular tenga que ponerse un pin morado después del 8 de marzo en realidad es fruto de nuestra victoria en realidad es que hemos ganado en realidad es que les hemos ganado tanto que les hemos tenido que llevar a la contradicción dolorosa para ellos de tener que de repente decir pues me tengo que poner detrás de esta pancarta o de esta bandera o detrás de este pin y yo me parece muy importante que al mismo tiempo que analicemos todos los riesgos no perdamos nunca de vista que los éxitos son nuestros y no se los demos a ellos de más nuestros éxitos es fruto de un trabajo muy bien hecho por nuestra parte también cuando el Partido Popular llevó bueno os acordáis llevó al Tribunal Constitucional la ley de matrimonio igualitario dio una batalla que después perdió y ahora intenta a veces el Partido Popular madrileño por ejemplo va a la manifestación del orgullo y se pone detrás de una pancarta y decimos que increíble que después de todas estas peleas que han dado se quieran poner en la foto de la manifestación pero en realidad es un resultado de nuestro éxito porque se ven absolutamente obligados a tener que ir a esa manifestación y yo siempre pienso una cosa y es creo que no haríamos bien diciendo a los que hemos ganado después de años de lucha decirles vosotros no podéis venir a esta manifestación yo prefiero que el Partido Popular vaya en la manifestación eso sí que vaya en la parte de atrás que vaya en la parte de atrás a la cola y prefiero que los votantes del Partido Popular vean a sus dirigentes yendo a la manifestación del orgullo porque eso es un mensaje para todos esos votantes es un mensaje para todos los votantes que los partidos el Partido Popular se ponga un pin morado después del 8 de marzo deja de transmitir un mensaje de batalla contra el feminismo y empieza a mandar un mensaje por el cual algunas de las personas porque no nos importa el Partido Popular pero sí nos importa la gente que vota el Partido Popular que es mucha gente en este país muchísima gente preferimos que pierdan tanto que les hayamos ganado tanto como para que tengan que ponerse ese pin morado y preferimos que vengan a la manifestación en la parte de atrás eso sí nunca como vanguardia siempre detrás del movimiento feminista y que tengan que llevar los lemas que decidimos nosotras y las banderas que decidimos nosotras y en ese sentido creo que estas encrucijadas con las que nos hemos encontrado a veces en el feminismo nos ponen ante el mismo dilema yo creo que tenemos algo así como que seguir liderando el feminismo siendo la vanguardia y trabajar por esta por esta vía ganarles tanto ganar tanta hegemonía convencer tanto y seducir tanto que al final a regañadientes y rechistando muchísimo nuestros adversarios políticos tengan que ponerse las banderas que nosotras elegimos pediría solamente que no olvidemos ese éxito y siempre por supuesto tengamos en cuenta que si ellos nos fueran ganando tendríamos que arrebatarles esa bandera directamente si ellos estuvieran en disposición de quitárnosla y dotarle de sentido ellos si ellos estuvieran en disposición de decir lo que el feminismo representa yo diría que tendríamos que correr directamente no dejarles venir en nuestras manifestaciones y no dejarles ponerse nuestros pins pero también diría que cuando vamos ganando nosotras y creo que vamos ganando nosotras no olvidemos que el éxito total el éxito más rotundo el éxito absoluto es que vayan detrás a la cola en el último lugar de la manifestación pero teniendo que habiendo tenido que asumir que nuestros símbolos han ganado tanto que hasta los tienen que llevar ellos eso es lo que digo sabemos teníais un montón de preguntas pero como siempre vamos un poco cortas de tiempo Josefina tienes un par de preguntas si quieres responder muy brevemente alguna de ellas muy rápido me preguntan por otras mujeres bueno como Luis Michel si está está en el libro también y otras mujeres si hay me preguntan si hay referentes lesbianas en el libro en este caso no pero bueno la podremos incorporar en futuras ediciones desde ya compañeras pero una sola cosa bueno hay muchas hay muchas historias de mujeres que son extraordinarias y que hay que recuperar creo que este es un trabajo colectivo que muchas estamos haciendo y que hay que profundizarlo y nada más leer una frase de Luis Michel para cerrar y invitar de nuevo a que os inspiréis en estas mujeres revolucionarias dice cuidado con las mujeres cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el viejo mundo ese día nacerá el nuevo aplausos 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 Gracias.